Y ahora si, alabando a nuestro Padre bendito, alto mando es el Señor Y a donde están los católicos un grito El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente La presencia del Señor, la presencia del Señor Se siente, se siente, párate mi hermano Se siente el poder de Cristo, de Cristo ¡Vamos todos! Arriba las manos, se siente el poder de Cristo, de Cristo ¡Oye! Y yo quiero ver a todos los católicos con la mano arriba Arriba las manos, arriba las manos, con Cristo, con Cristo Con la ventesita, con la ventesita, con Cristo, con Cristo El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente Aquí sí hay poder Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder Se siente, se siente Everybody, hey, hey, hey La presencia del Señor, la presencia del Señor, la presencia del Señor Se siente, se siente Párate mi hermano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo ¡Vamos! Arriba las manos, si sientes el poder de Cristo, de Cristo En el nombre de Jesús y María le voy a pedir a todos que hay en esta dinamia con nosotros, ¿ok? ¡Sí! Arriba las manos, arriba las manos Con Cristo, con Cristo Y ahora, quiero oír las palmas, quiero oír las palmas Con Cristo, con Cristo Todo para abajo, todo para abajo Todo para arriba, todo para arriba Con Cristo, con Cristo Con una vueltecita, una vueltecita Con Cristo, con Cristo Abraza a tu hermano, abraza a tu hermano Con Cristo, con Cristo Un grito de acúbilo Con Cristo, con Cristo Alamando al Rey de Reyes Feliz Ramonza Quiero que se mueva este lugar Con el poder del Espíritu Santo Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando El que no salta, Dios muerto Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto malo es el Señor! ¡Gracias! 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 La alegría, la alegría La alegría, la alegría Se lo vengo canto Cuánta alegría da en el corazón Se lo vengo conmigo Comer conmigo, ahora será el Señor Se lo vengo con el saque de Cristo Su memoria, vamos a celebrar Quiero saber la vida entregar Quiero que combina conmigo Comer conmigo, ahora será el Señor Se lo vengo conmigo, ahora será el Señor Se lo vengo conmigo, ahora será el Señor Quiero ser el Señor Se lo vengo conmigo, ahora será el Señor La alegría, la alegría En la vida eterna yo lo resucitaré Porque yo soy el camino, la vida eterna y la verdad Solo tienes que creer que Dios está vivo en un pedacito de pan Y me fui el portero de Dios, me quise el peinado de la humanidad Esta valentor, la verdad, la verdad La humanidad y el 54, la crisis no En la vida eterna yo lo resucitaré Porque Él es el camino, la vida eterna y la verdad Vengo, vengo cantando, batalla y cantaré mi corazón Yo quiero que todo el mundo toma conmigo la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo En su memoria vamos a celebrar A Él que quiera vida eterna Tiene que cumplir con lo que manda el Señor Tiene que cumplir con lo que manda el Señor a Dios, para fortalecer nuestra fe en Él y para anunciarlo con joya al hombre del nuestro templo. ¡Aleluya! 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 Dos mil, dos años después, mejor así que vivan. Dos mil, dos años después, la historia se despide. Pedro, me amas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pedro, me amas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Desde donde. Pedro, tú, 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 plaintive el año de verte. ¡Aleluya! Rumora, muren, Señor, huelóstor. Toda la vida con las flores Rey que tiene que florecer Por el año de la fe La fe es como yo El año de la fe Revalesce, maldés ya Ahora mucho más la hermosa Aleluya, aleluya El año de la fe Contraremos un gozo El año de la fe Aleluya, aleluya El año de la fe Contraremos un gozo El año de la fe Listo ¡Saltando! ¡Saltando! El año de la fe El año de la fe Membrillo, milagros Carnaval de la fe La iglesia quiere florecer, el año de la fe La fe en los motivos, el gran año de la fe Revalece la iglesia, para mucho más de ayer ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El año de la fe! Nos traemos un gozo, el año de la fe ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El año de la fe! Nos traemos un gozo, el año de la fe Misericordia, Misericordia, Misericordia Por decreto celestial, Misericordia, Misericordia Misericordia, Misericordia Por decreto celestial, Soltando Misericordia, Misericordia Misericordia, Misericordia Misericordia, Misericordia Pide habla de misericordia Él nos pide que con poder Seamos misericordios Si en la oscuridad Escuchamos sólo a Dios Dejemos a vivir Escuchemos sólo a Dios Y se vincornean Y se vincornean Y se vincornean Por decretos celestiales Y se vincornean Y se vincornean Y se vincornean Por decretos celestiales El supremo alto de misericordia De todos los tiempos Sucede cuando Dios se envuelve En su infinito amor Decreta salvación Para todos los hombres de la tierra Un decreto firmado Con la sangre del portero Su amado Hijo Nuestro Señor Ha inspirado a su siervo Francisco A proclamar con intensidad Un regio de misericordia 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 Por decretos celestiales ¿Dónde están los locos por el Señor? ¿Dónde están los jóvenes locos por Cristo? ¿Será? Hay que estar locos para estar aquí Está haciendo un gran frío Está haciendo calor ¡Qué bárbaros! Yo me estoy congelando Este canto que viene Lo hemos hecho especialmente para ustedes Amén Espero lo disfruten Bien ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí No les creo ¿Cómo no? 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 A mí me dicen El ojo A mí me llaman, que loco, a mí me dicen, que loco, a mí me llaman, que loco, loco por mi Cristo, por mi rey de gloria, a mí me dicen, que loco, a mí me llaman, que loco, a mí me dicen, que loco, a mí me llaman, que loco, loco por mi Cristo, por mi rey de gloria, Crecí por mellizos, por mi rey de gloria ¡Bien, señor! 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 Si tú también estás loco Yo les quiero preguntar Si ustedes están bien locos Están locos Sí Por mí me estoy Sí Están locos Sí Por mí me estoy A mí me dice El amor A mí me llama Qué loco A mí me dice Qué loco A mí me llama Qué loco Por mi Cristo Por mi Rey de gloria No hay sin promesos Por mi Cristo Y eso Y aquí En Totón y Capán Todos estamos ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Segura Sí Sí ¿Quién vive? Sí ¿Quién vive? ¿Quién vive? Sí ¿Quién vive? No les creo No les creo No les creo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive Cristo? ¿Quién vive Cristo? ¿Quién vive Cristo? ¿Seguro? Sí, señor ¿Seguro? Sí, señor ¿Seguro? Sí, señor ¿Seguro? Sí, señor O sea que tú te vas a ir a la playa y no vas a ir a misa No, señor Ok, muchachos, te espero a las 7 de la mañana Sí, señor Recuerda que hay comunidad donde vayas de parada Y lo mejor que estará Es su sacramentado Sí, señor ¿Cuántos creen que esta es una fiesta de Cristo? ¿Cuántos están gozando esta noche con la fiesta del Señor? ¿Dónde están los jóvenes que van a danzar con todos los poderes? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! En la fiesta de Cristo, en la fiesta de Cristo, el Espíritu Santo está presente, el poder en ese ambiente, en la fiesta de Cristo, nos vemos en el rincón. En la fiesta de Cristo, nos vemos en el rincón. Naciendo el pueblo de Cristo, el poder de Cristo, no se compara con nada. En la fiesta de Cristo, en la fiesta de Cristo, hasta las seis de la mañana. Naciendo el pueblo de Cristo, en la fiesta 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 de Cristo, Naciendo el pueblo de Cristo, nos vemos en el rincón. Hasta las seis de la mañana ¡Saltando! ¡Oh, eh, eh! ¡Esta es la fiesta! ¡Oh, eh, eh, eh! ¡Oh, eh, eh! ¡Esta es la fiesta de Cristo! ¡Ey, mira quién anda ahí, ve! ¡Mira quién anda ahí! ¡No te había conocido, hombre! ¿Cómo está, hermano? ¡Bien, hermano Wilder! Yo aquí gozando la fiesta, hermano, el señor. ¡Hablale el hermano Juanita y el hermano Pedro! Mira, y la hermana Juanita, ¿por qué anda enojada? ¡Ay, es que bien, hermano! Cada vez que va a haber un evento católico, el padre me dice, usted va a ser los chuchitos. Y como yo soy bien obediente, solo voy a bailar un ratito. Con las palmas, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. ¡Gloria a Dios! Saltando, 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 saltando. ¡Ey, muchachos! con las palmas arriba, con las palmas arriba, saltando. Eso, dale! Dale, 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 eh, eh Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué ¡Todos! Ué, ué Dale un fuerte aplauso a Jesús Qué bien estamos pasando esta noche Bendito sea mi Señor 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 Música Dame un buen corazón que sepa perdonar Necesito de tu amor para hasta el final No te dejes que a ti no puedo tomar Necesito perdonar para poder reivindar No solo no poder, tienes que ayudar Te daré el corazón Es el más fuerte el Señor ¿Qué les parece si le cantamos a nuestra Madre del Cielo? ¿Cuántos tienen a María por su madre? Levanten la mano ¿Cuántos confían en la intercesión de nuestra Madre María? Vamos a cantarle ahí ahora Eres como agua de rosas Y además de ser hermosa A ver Como tú no hay otra igual Madre de mi Redentor Eres aroma primavera Más en mi tormenta Si ya no puedo más Tú por mi intercesión de nuestra Madre María Cuenta la historia Me hizo la música Y me quelquefa Yo sé no puedo más En mi tormenta Y me desalucía En mi tormenta 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 Y me desalucía Y mi tormenta Y me desalucía Esa hermana lloró a su hijo de misías y su suerte de amor perdón a su hijo de misías y su suerte de amor O sea mística, nombre de la vida, todo lo va a fin, que el amor lo supo. Cuenta la historia que un ser iluminó El vientre de esa dulcea que mi corazón robó Nace el Mesías que paso a paso murió La enseñanza y su vida que por amor nos entregó En la cruz del Calvario esa madre lloró A su hijo el Mesías que su sangre derramó El vientre de esa dulcea que mi corazón robó El vientre de esa dulcea que mi corazón robó El vientre de esa dulcea que mi corazón robó El vientre de esa dulcea que mi corazón robó El vientre de esa dulcea que mi corazón robó El vientre de esa dulcea que mi corazón robó Rosa mística, torre de David Torre de morfín, rega por nosotros Rosa mística, torre de David Torre de morfín, rega por nosotros Gloria de Dios, rega por nosotros Gloria de Dios, rega por nosotros Rosa mística, que mi corazón robó Ricios a los límites de la salud Rosa mística, torre de David Torre de morfín, rega por nosotros Rosa mística, torre de Dios Lamar, rega por nosotros Gloria de Dios Joan Retma, rega por tú Gloria de Dios, rega por nosotros Voz en Nur J步 Jeosition a seguir País Sarasián Esas Gracias por ver el video 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 Seguimos ¿A dónde están los que pueden danzar rock and roll? Gracias por ver el video A danzar 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 Oye, ¿quién te ha dicho que la iglesia de Cristo es aburrida? No, no, mi hermano, aquí se goza Los católicos sabemos danzar para el Señor Ay, mira, que yo no comprendo Que lo que me pasa es cuando andaba yo Ay, mira, que no te imaginas Como yo me gasto cuando andaba yo Y así cuando, como David lo hacía Cuando desabas para tus sueños Ay, mira, que yo me vuelvo loco Ay, mira, que yo me voy a morir mi Señor Cuando da la princesa Se me olvidan todas las cosas Siento un perdón aunque no lo creas Me siento mejor Ay, mira, que lo que usted no se dijo Enseguida le explicaré Lo que sucede es que yo tengo El gozo del Señor Ay, mira, que yo me voy a morir mi Señor Ay, mira, que yo no comprendo Que lo que me pasa es cuando andaba yo Y mira, que no te imaginas Como yo me gasto cuando andaba yo Así, así como, como David lo hacía Cuando desabas para tus sueños Ay, mira, que yo me vuelvo loco Yo no sé cómo tú te sientes Si sientes lo mismo que yo Me siento súper contento De glorificar a mi Dios Gloria a Dios Empezamos en 250 Dice la palabra de Dios Que todo lo que le envíe Alare a mi Señor Gloria a Dios No es más arriba Chuchucho Alare a mi Señor Alare a mi Señor Alare a mi Señor Me voy a enseñar Como es que lo siga Alare a mi Señor Te requisito Que estén vivo Y que tú sientas en la virtud de Dios Prepárate, por favor Que vamos a lanzar Como lo hago yo Una mano en la pancita Y otra para arriba Dos pasitos para un lado Y dos pasitos para el otro Así, 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 así Así como lo hago yo Así, así, así Así, así, así Gloria a Dios Lo estás haciendo bien Muy bien, muy bien, muy bien Que me digan Que tú estás loco No dejes de darse a mi Señor Prepárate para el siguiente paso Que está muy sencillo de hacer Levanta tu camarita Un pasito para delante Y otro para atrás Así, así, así Así como lo hago yo Así, así, así Así, así Quiero enseñarles Estos dos pasitos Que son muy sencillos de hacer Con la mano derecha Su pancita todos Mano izquierda hacia arriba Y vamos a hacer Dos pasitos a la derecha Dos pasitos a la izquierda Que sería Fíjate Sígame, 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 sígame Eso, eso Vamos a ponerle un saborcito ¿Ok? Listo Eh Lanza, lanza, lanza Así como nos hago yo Así, 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 así como lo haces tú Así, 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 así como lo hago yo Así, 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 así Y ahora las dos manos hacia arriba Si este es el gozo del Espíritu Santo Muévela, muévela, muévela Y luego vamos a hacer con el pie derecho Una para adelante y otra para atrás Que sería así, mira Vamos a ponerle saborcito ¡Cumbia! ¡Cumbia! Así, 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 así como lo hago yo Así, 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 así como lo hago yo Así, 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 así como lo hago yo Así, 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 así Queremos pedir un fuerte aplauso para los organizadores de este concierto, por favor. Déjenme decirles que es de valientes lo que han hecho, de verdad, un concierto súper bendecido, muchos se han llenado de la alabanza, tengo entendido que hubo obra santa también, que hubo tantas cosas hermosas en este día. Hermanos, nosotros tenemos que viajar hacia Guatemala, estamos ya tarde. Gracias. 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 Le mandamos un abrazo de todo el ministerio de Tomás del Señor. Espero sigan haciendo esto, aunque no sea nosotros que traigan la siguiente vez, pero que sigan, que sigan más grande, más grande, que esto sea una tradición grande en este pueblo. Que viva también San Pedro, un fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso para el sacerdote también. Para el padre Tomás, un fuerte aplauso. Vamos. 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 Volvemos. Vamos a volver de Estados Unidos, el 14 aterrizamos en Guatemala y el 15 de Agosto tocamos en Tecpan. Para los que tengan familia en Tecpan, avísenles. vamos a estar ahí, así que que Dios les bendiga, les amamos con todo el corazón, nuestro souvenir a mi lado izquierdo, no vamos a estar mucho tiempo, así que los que quieran comprar discos, camisetas, fotografías, arte católico, ahí están, que Dios les bendiga, queridos hermanos, nos vemos hasta la próxima, muchas bendiciones. Eso Música Música Música